Como pueden ver, vamos ahora en la parte deportiva a conectar con los Juegos Panamericanos que conduce, por supuesto, de manera deportiva y periodística, nuestro compañero Enrique Quique Guevara. Él se encuentra con todos los detalles y análisis de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. ¿Cómo estás, Quique? Te perdiste el juego ayer de Magallanes y Caracas, pero me imagino que te informaron el resultado. Hola Luis, saludo para ti, por supuesto, a toda la audiencia de Telesur. No, no, no perdí la pista de ese partido, cómo perdérselo, así es el deporte número uno de Venezuela. Y bueno, gran partido que protagonizaron ya en el primer partido, primer Caracas-Magallanes en lo monumental que queda para la historia. Así que, cómo perderme ese momento, aunque sea a distancia, viendo ahí cómo finalizó, ganando el Caracas de la mejor manera. Pero bien, vamos a hablar entonces de los temas deportivos que tienen que ver con los Juegos Panamericanos, amigos de Telesur. Pero a esta hora, el cielo, como ven, a mis espaldas, ya aclaró, ya abrió un poco más el clima. Se ve la cordillera, hasta hace un par de horas el frío abrumaba aquí a más de uno. Pero bueno, abrió el clima y tengo que hablarles de un clima positivo para Cuba, porque el cubano Julio César Lacruz ganó su cuarta medalla de oro Panamericano. Y es que este viernes, el boxeador cubano Julio César Lacruz venció al brasileño Keno Machado. Esta es la final de la categoría, 92 kilos masculino. El pugil isleño venció en fallo dividido, 4-1 a Machado. El también campeón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020 dominó la pelea, pero el brasileño le dio batalla, sobre todo en el segundo round, donde cuatro de los cinco jueces le dieron por ganador. Sin embargo, en el tercer asalto, Lacruz hizo valer su mayor jerarquía y sacó las diferencias necesarias para quedarse con la victoria del combate. Y en otras informaciones, oro rifle 3x20. El mexicano Carlos Quesada conquistó la medalla de oro en rifle 3x20 en estos Juegos Panamericanos de Santiago 20-23. Carlos Quesada se impuso en la prueba masculina de tiro con rifle 3x20. Cabe destacar además que el mexicano había competido en la modalidad de 10 metros del rifle de aire y en la prueba de rifle del aire por equipos mixtos, lo que le permitió entonces llevarse la medalla de plata. Sin embargo, en esta oportunidad, el tirador Carlos Quesada consiguió su primera medalla de oro en Chile. Y hablando de béisbol, pero no de los clásicos rivales Caracas-Magallanes, tenemos que hablar del béisbol acá en los Panamericanos, porque la novena de Colombia derrotó por Pizarra de 2-1 a Panamá y siguió su boleto a la gran final de estos Panamericanos. Lo dirigió por el manager José Mosquera. Vinieron de atrás, esto dentro del terreno ahí del centro del béisbol y softball para sacar su pasaporte. Entonces, la gran final de este certamen en lo que fue un duelo de picheo, sobre todo con Fabián Pertuz como el héroe de la jornada, a impulsar en la séptima entrada con un sencillo la carrera de la diferencia. Por su parte, Panamá irá ahora por la medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos de Santiago 20-23. Bien, es momento de revisar entonces cómo marcha el cuadro medallero, porque la dinámica así nos lo dice, y es que Estados Unidos sigue comandando el cuadro medallero, revisando acá la referencia que tengo aquí muy cerquita. Aparece Estados Unidos con 145 medallas en total, 60 de bronce para tener más idea de la distribución, 42 de plata y 43 de bronce. Bien, México empieza a aumentar su cuadro medallero, no solamente en cantidades, sino en medallas de oro, en diferencia con Canadá. Se empieza a alejar México porque ya ostenta 34 medallas de oro, 17 de plata, 25 de bronce para un total de 76 metálicos. Canadá aparece con 30 medallas, 24 de ellas son de plata y 30 de bronce, y Brasil más abajo con 15 de oro, 27 de plata y 27 de bronce, para un total de 69. La nota alta es que Colombia hoy sumó medallas y ya sube a 8 el total de oro, 12 de plata, 12 de bronce, para un total de 32 metálicos, amigos de Telesur, a esta hora. Por ahora, así marcha el cuadro medallero, sobre todo en las primeras posiciones de esta tabla en estos Juegos Panamericanos de Santiago, 20-23. Así que devuelvo el contacto con ustedes allá en Caracas, Venezuela, que seguro nuestros compañeros estarán muy contentos, porque la mayoría son de los Leones del Caracas, y gran victoria ante el equipo navegante del Magallanes. Esta victoria que va a quedar para la historia como el primer partido, y con victoria para el equipo de casa ante su acérrimo rival, como es el equipo navegante del Magallanes. Aunque fue por una carrera, victoria sufrida, pero así son los Caracas Magallanes. Vuelvo el contacto con ustedes allá en Venezuela. No, no créanlo. Hay algunos comentaristas que dicen que el estadio estaba dividido entre magallaneros y caraquistas. No sé, eso fue lo que yo escuché. Pero bueno, ese es un tema que se averigua nada después. Gracias, Kiki. Pendiente de ti.